El televisor prende con pantalla negra debido a que las lámparas no iluminan. El sonido es normal. El sistema de luz trasera o backlight está controlado por dos tarjetas situadas a los lados de la sección de fuente y tarjeta principal. Mirando por detrás, la tarjeta izquierda es la inversora principal o master y la derecha es la secundaria o slave. Seguidamente, vamos a describir los daños más frecuentes que hacen aparecer el síntoma anotado. Lo primero y más evidente que podemos descartar es el estado de los filtros para la fuente de 24 voltios, dos en cada tarjeta. Luego, comprobaremos el estado de los transistores MOSFET, que son cuatro en cada una, y su número comercial es FDD8447L. De no ser comerciales, sus principales características son 40 voltios, 50 amperios, 8.5 miliomios. También son causa frecuente de daño en la inversora los integrados de control, cuyo número es BDE9897FS y que están disponibles en el comercio electrónico. Su reemplazo debe ser delicado para no deteriorar el impreso. Por último, observaremos el estado de dos diodos Zener, uno en cada plaqueta, que podrían estar con fugas o en corto. Son el MZD3 en la main y el SZD3 en la slave. Son Zener de 100 voltios y están en paralelo con la fuente de 24 voltios. Al reemplazarlos, es muy importante observar su correcta posición para evitar cortocircuito en la fuente. Si, en algún caso, como en esta imagen, la plaqueta, ya sea la master o la slave, no trae originalmente el diodo, es recomendado instalarlo para mantener protegido el circuito de los 24 voltios. Porque lo amamos y además...